Y el caso es que, entre las muchas y variadas formas que, según esas conclusiones que pone aquí, debemos acometer, destacan las educativas. ¿Ya está? Bueno, es una oración, ¿cómo es? Bueno, es una oración subordinada sustantiva, no tiene parte, pero, bueno, habría que decir una oración afirmativa, enunciativa, pero como no lo pide. Compuesta o compleja. ¿Pero ya está? Pero esta no es, ¿dí? Compleja por subordinación. Yo es que soy más fino. ¿Cuál es la subordinada? Y el caso es que, entre las muchas y variadas formas, que, según estas conclusiones, debemos, forma no, será reforma. ¿Qué forma de liarle? ¿No que va? ¿La ha dicho mal? Las muchas formas que debemos acometer. ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno. ¿Cuántos verbos hay? Es, debemos acometer y destacan. O sea, que hay una principal y dos subordinadas. ¿Cuál es el verbo de la principal? El caso es que... Vale. ¿Y las subordinadas son? Pues yo diría... ¿Cómo ves? El caso es un sintagma nominal que hace función de sujeto de la oración principal. Bueno. Voy a ponerlo entre comillas porque si no, no se distingue. Que hace función de sujeto de la oración principal. Hay que analizar el i. i es un nexo copulativo que conecta esta oración con la anterior que nos aparece. ¿Vale? Porque habrá hablado de muchas cosas. Y el caso es que... El caso es un sintagma nominal que hace función de sujeto de la oración principal. No sé cómo lo va a pedir. Hay gente que hace así. El. Determinante. Caso. Sustantivo. Hay gente que lo hace así. No sé. Yo lo he visto. No, ¿no? Ni digo que es un sintagma nominal formado por un determinante y un sustantivo. ¿No? Demasiado detalle. No es mucho detalle. Un sintagma nominal formado por el determinante de y el sustantivo casi. Que hace función de sujeto de la oración principal. Eso es más detalle. El determinante por el determinante. El. Y el sustantivo casi. El sujeto de la oración principal. Bueno, ya vamos a analizar sujeto. Que entre las muchas y variadas reformas que según esas conclusiones debemos acometer. ¿Cómo? ¿Cómo? Condiciones. Conclusiones. Y yo. Aprendo a copiar. Conclusión. Es verdad. No. Según esas conclusiones. Conclusiones. Tiene sentido. Destacan las educativas. Es una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que. Y hace función de. ¿De qué? La atributa. Muy bien. Ahora la subordinada. ¿Cuál es el sujeto? De la subordinada. Porque esto sería. Educativa. De las educativas. Las educativas. Es un sintasma. Yo es que intento meter todo lo que sé. Sintasma nominal. Que ha perdido. Que ha perdido. Su núcleo. Ya. Con el sujeto. No. El núcleo sería. Las reformas educativas. ¿Vale? Entonces reforma la quita porque ya la he nombrado antes. Entre la mucha y variedad de reformas que según esas conclusiones debemos acometer. Destacan las educativas. Un sintasma nominal. Un sintasma nominal. Con el núcleo. Ausente. Yo es que me invento las cosas. Pero no sería. Pero no sería. Las educativas destacan entre las muchas y variedad de reformas. Las reformas educativas destacan entre las muchas y variedad de reformas que según esas conclusiones debemos acometer. Por eso esto es todo el sujeto. Pero ya no me tenía. Se refiere a la reforma. Con el núcleo ausente. Reformas. Con un adjetivo sustantivado. Educativas. ¿Vale? ¿Vale? Destacan. Es el verbo que introduce un que tiene. Las reformas educativas destacan entre las muchas y variedad de reformas que según esas conclusiones debemos acometer. ¿Qué es entre las muchas y variedad de reformas que según esas conclusiones debemos acometer? Bien. Un complemento preposicional. Que yo le llamo de régimen. Usted le llame de preposicional, ¿no? Pues lo mismo es. Queda lo mismo. Reformas que... Bueno, ¿qué? Este complemento preposicional está introducido por la preposición entre y que más. Al que sigue el sintagma nominal, como siempre. Nominal. Las muchas conclusiones. Uy, las muchas y variadas reformas que según esas conclusiones debemos acometer. ¿Cómo está formando ese sintagma nominal? Sería nosotros debemos acometer las cuales nosotros... No. Bueno, un sintagma nominal que tiene dentro. Nominal contiene unos determinantes y adjetivos. Un sustantivo. Un sustantivo. Las muchas y variadas. Un sustantivo. Un sustantivo. Que según esas conclusiones forma parte de la subordinada adjetiva, ¿no? Sí, ¿no? El que... Que según esas conclusiones debemos acometer. El sujeto de la... Yo voy a poner otro acuárrafo. Sí, el sujeto de la proposición subordinada adjetiva es... Nosotros. Está omitido y es... ¿Posabrilo de según? Podría ser una oración más verbal propia. ¿Tiene algún verbo? No. Pero según es un exo que introduce un complemento circunstancial de qué. Acorde esas conclusiones, según esas conclusiones. ¿Cómo se llama ese complemento circunstancial? ¿Cómo le llaman ustedes? De modo podría ser, ¿no? Lo hizo según quiso. Le podemos poner que es de modo. El sujeto de la proposición subordinada adjetiva es omitido. Pero la que hemos hecho la adjetiva, ¿sería adyacente? Sí, claro. Siempre. No es mala idea poner siempre... El sujeto de la proposición subordinada adjetiva está omitido. Y es nosotros. A mí lo que no me importa la subordinada. El verbo debemos acometer... Cuyo complemento directo es el antecedente... ¿Cuál es el antecedente de la principal? ¿Cuál es el antecedente? Al que se refiere... Al que se refiere... El pronombre relativo que... ¿Cuál es el antecedente? La reforma, ¿no? La reforma. Ya está. Ya está. Ah, no. Me falta. Eh... Según... Esas conclusiones... Es un sintagma... Según qué es. Una preposición. ¿No? ¿O no? Es un sintagma preposicional... Que hace función de complemento... Yo no me mato mucho. Ahí está todo. Te falta nada, ¿no? Vamos por otra. La imprimo. La subo. La subo. La subo. La subo. La subo. La subo.